La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional rememoró la masacre de San José de Gracia ocurrida el pasado 28 de febrero y advirtió que, de la misma manera, hay voces de Morena que llaman a fusilar a los diputados federales que votaron contra la reforma eléctrica. En rueda de prensa conjunta, Presidente y Secretaría General del PRI, Guillermo Memo Valencia Reyes y Xochitl Ruiz González, respectivamente, condenaron nuevamente la campaña de odio que, a su decir, ha emprendido el partido en el poder, lucrando con la violencia para polarizar en busca de simpatías. Hablar de violencia en Michoacán, oigan, lo que vivimos en San José de Gracia fue un tema de fusilamiento. Hay comentarios en algunas bocas de los de enfrente que pretenden fusilar a los diputados que levantaron la mano. No podemos seguir permitiendo este tipo de situaciones. En réplica a la campaña de denostación contra el bloque de diputados del PRI, PAN, PRD, MC, a quienes Morena ha calificado de traidores a la patria, Memo Valencia los calificó como defensores de la patria e hizo responsable a Morena de cualquier agresión que pueda sufrir sus diputados. Sin embargo, descartó interponer una denuncia formal. Nosotros invitamos a que haya amor y hacemos responsables a los de Morena de cualquier agresión que sufra nuestros compañeros diputados federales. Yo manifiesto todo el respaldo de nuestra dirigencia a los compañeros diputados federales. Reconozco su posición porque no fue una posición negativa, al contrario. Fue Morena quienes no quisieron tarifa cero en electricidad para hospitales, fue Morena quienes no quisieron tarifa cero en electricidad para escuelas, fue Morena quienes no quisieron tarifa cero en electricidad para mujeres violentadas, fue Morena quienes no quisieron una reforma energética integral que tomara en cuenta a los más necesitados, que no confundan, que no engañen, que no desinformen. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Dalia Villegas, Cuadratina al Aere.